Bueno jefe, son las 22.14, no se ve muy bien ahí, pero son las 22.14, 10 de la noche, 14 minutos y nos vamos a pasar a Andrés. ¿Cómo le ha parecido hasta ahora la Semana de la Juventud? Sí, una semana bien intensa, donde ayer empezamos con un día de trabajo bastante fuerte. Hoy desde las 6 de la mañana estamos en el aeropuerto, no fuimos para Leticia. Estamos todo el día en Leticia, tenemos concientos de jóvenes, hablamos muy bien, saltamos, jugamos, charlamos, gritamos, nos reímos. Después salimos para Bogotá, estamos a las 9 de la noche, comimos algo y ahora como acaban de oír, vamos para San Andrés, porque mañana estamos en San Andrés porque celebra un momento.